Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra partida del torneo de Monte Carlo, de Mónaco, de Lambert. Es una partida rápida donde esta vez el conductor de la blanca era Vladimir Kramnin. Se enfrentaba contra un jovencísimo Carlsen que tenía en aquel momento 2690 puntos de elo. Y Kramnin 2766, el campeón del mundo que le había hecho frente al ogro de Baku en su época más dorada. Y la partida comenzó con caballo f3 de Vladimir Kramnin. Aquí caballo f6, c4, e6, caballo c3, d5 y d4 planteando un gambito de dama o una antimerano. D por c4 y aquí ya Kramnin se lanza con todos sus peones al centro y están apuntando ya al peón de c4 con el alfil. Alfil b4 hizo Carlsen clavando a este caballo y mirad que ahora amenazan con la captura del peón de e4. Por lo tanto alfil g5 clavó también a este caballo Vladimir Kramnin y ahora que el peón estaba amenazado lo que hizo aquí Carlsen es defenderlo con b5. A4 como mandan los cánones hizo Vladimir Kramnin y aquí lo defendió con c6. Evidentemente con a6 sería un error porque a por b5 y ahora este no se puede capturar porque la torre queda allí sin defender. Por lo tanto aquí lo que hace Carlsen es c6 defendiendo a su peón e intentando aguantar la posición. e5 con total brutalidad ya ataca aquí al caballo que está clavado al caballo de Carlsen. h6 debe también contraatacar la pieza que clava al caballo porque si no perdería material. Pero después de e por f6, h por g5 y f por g7 atacando la torre. Mirad que posición tenemos ahora donde la torre se tiene que mover. Carlsen la movió a g8. Vemos el empuje de Vladimir Kramnin ya ahí contra Carlsen que lo tiene entre las cuerdas. g3 hizo aquí Kramnin y alfil b7. Tal vez aquí lo mejor ahora era capturar este peón por lo que vamos a ver después porque ese peón va a resultar un peón muy peligroso. Y lo que hizo Carlsen es desarrollar alfil b7 por la gran diagonal. Mirad que esa torre estaba ahí sin defender pero también es cierto que Kramnin iba a desarrollar que por eso había abierto g3 su alfil por g2. Alfil g2 y c5 abriendo la diagonal y tratando de abrir líneas y tener una masa de peones aquí bastante potente. En roque corto hizo Kramnin y g4 expulsando a este caballo. Aquí Carlsen lo sacrifica porque tal vez igual la mejor jugada era caballo h4 y después de alfil por g2, caballo por g2 retomando. Y c por d4 a lo que seguiría caballo por d5 y caballo c6 con una posición más o menos equilibrada. Lo que pasa es que los peones estos serían bastante fuertes pero Vladimir Kramnin lo que hace es no llevar su caballo ahí sino que lo sacrifica y hace a por b5. Tampoco era bueno llevarlo a e5 porque aquí sí que las negras hubieran estado mucho mejor. O sea que el sacrificio en f3 es bastante favorable a las blancas por lo que vamos a ver la posición aunque lleven una pieza de menos. Como os contaba caballo 5 sí que permitía ganar a las negras porque alfil por g2, rey por g2, c por d4 atacando a este caballo, caballo por b5 y d5 y ahora sí jaque y a la siguiente cae este caballo de e5 con una muy buena posición de la negra. Por ejemplo rey g1, dama por e5 y tienen dos peones aquí muy poderosos el c y el d con el alfil. O sea controlando muchísimas casillas muy importantes y con ventaja negra. Pero no hizo caballo 5 sino que Kramnin hizo a por b5 como os comentaba capturando ese peón dejándose este caballo que se lo comiera Carlsen. Carlsen se lo comió y alfil por f3, alfil por f3 y dama por f3. Entonces caballo d7 desarrollando una pieza, daos cuenta que las negras, las piezas de Carlsen llevan una pieza de más, pero la posición es muy muy agresiva para Vladimir Kramnin y lo demuestra porque siguió con d por c5, alfil por c3 eliminando otra pieza porque si se lleva ventaja lo que hay que es, pues cambiar todas las piezas que se puedan dentro de lo que es la teoría digamos, b por c3, caballo por c5, torre fd1 atacando a la dama, dama c8 y aquí torre d6. Observad ahora que amenazan con torre c6 amenazando a dama y caballo. Por lo tanto aquí Carlsen hizo dama b7 intentando cambiar las damas, pero dama h5 viene y mirad cuántas amenazas plantea ahora aquí Vladimir Kramnin en esta partida. Por un lado están tocando el caballo con la dama y por otro lado en la columna h ya están creando multitud de amenazas. Evidentemente este peón no se va a poder capturar tampoco ya porque viene un hack en h8 y se podrían comer la dama, pero además tienen que atender a la amenaza del caballo. Torre c8 hizo Carlsen defendiendo a su caballo, pero torre c6 igualmente están atacando dos piezas al caballo y aquí lo mejor era torre c6, hicieron caballo d3 pero igual lo mejor era torre por c6, aunque las blancas están muchísimo mejor, aunque con la jugada que hace Carlsen aún van a ganar más rápidamente. Si hicieran torre por c6, b por c6 atacando a dama y caballo y a dama por c6 para defender a su caballo vendría dama h8 y mirad que esa torre está muerta y van a coronar. Después de capturar la dama, pues coronan en dama con jaque y si rey e7 torre por h7 jaque, aquí no puede venir el rey, por lo tanto tendrían la partida ganada totalmente, además que tienen ventaja material, podrían venir aquí pero con ventaja material y con la posición totalmente ganada después de dama h4 jaque, por ejemplo. Pero no es lo que sucedió, torre por c6, sino que hizo caballo d3, Carlsen en esta posición. Pero es que después de torre por c8, jaque, dama por c8 y con esta jugada torre por a7, Carlsen se rindió. Mirad que tienen un caballo de más, pero la posición es brutal para las blancas porque están amenazando con la entrada de la dama aquí y después o bien n7 o bien capturando la torre es jaque mate. Por ejemplo, si hacemos una jugada flojita e5, para que veáis, los más novatillos, dama por f7 jaque y después de rey d8 o bien jaque mate aquí o bien jaque mate aquí en e7. Por lo tanto, por eso se rindió Carlsen en esta posición, por esta amenaza. Y tampoco sirve caballo e5 defendiendo a ese punto, porque aparte de que se lo pueden comer directamente las piezas blancas porque no está defendido, también tienen la jugada dama h7 amenazando la torre y jaque mate. Y si dama d7, que es prácticamente única para evitar eso, pues viene dama por g8 jaque, rey e7 y torre por d7 aniquilando totalmente la posición y ganando la partida. Bien amigos, si os ha gustado esta partida de Kragnin sobre Carlsen, Carlsen pierde, pero es que no se puede ganar siempre. Evidentemente, aunque seas el número uno, también pierdes partida, como se ve en estas que os traigo de vez en cuando, que la verdad que son muy atractivas. Si os ha gustado, darle me gusta, dejar un comentario, suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos, amigos.